Wilín Rosario es el bateador de turno Brugal, celebremos con orgullo cada jugada, junto a Brugal la perfección del ron, Wilín Rosario le dio en la costura la pelota por todo el jardín izquierdo, good bye cuadrangular para Wilín Rosario, home run de dos carreras y las estrellas están ganando, están ganando las estrellas 3 por 0, eso fue un hit, van reservas. Acumulas puntos, utilizando tus tarjetas de crédito y débito van reservas, los dominicanos estamos hechos de baseball, la salud de tu próstata, un producto Rangel, ese jugador llegó sano y seguro con Mexana, con Mexana vive una vida sana, la construcción de más de 1500 kilómetros de campo.